El primer subámbito es el llamado competencias digitales profesionales del profesorado. Las competencias profesionales digitales que debe de desarrollar el profesorado están dirigidas al entorno profesional más amplio, es decir, a la utilización de las tecnologías digitales por parte del profesorado en las interacciones con compañeros barra diagonalas, estudiantes, familias y otras partes interesadas, para su desarrollo profesional y en beneficio de toda la organización. Es decir, utilizar las tecnologías digitales para comunicarse, colaborar y desarrollarse profesionalmente. El segundo subámbito es el de las competencias digitales pedagógicas del profesorado. El profesorado debe desarrollar las competencias pedagógico-digitales necesarias para promover estrategias de enseñanza y aprendizaje eficaces, inclusivas e innovadoras, es decir, cómo utilizar las tecnologías digitales de manera eficaz e innovadora en la planificación, aplicación y la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje y el empoderamiento del alumnado. Y por último el tercer subámbito es dedicado a facilitar la competencia digital del alumnado. Para promover las competencias digitales del alumnado, el docente debe desarrollar competencias pedagógicas específicas, es decir, para que el alumnado utilice las tecnologías digitales de manera creativa y responsable, para la información, para la comunicación, para la creación de contenidos, para el bienestar y para la resolución de problemas.